¿Qué es la transparencia de la Compras y Contrataciones? Está jugando y va a jugar un papel de primer orden en la administración pública para el saneamiento, el esclarecimiento y la búsqueda de transparencia y protección de los fondos públicos en esta administración. Agradecemos a Carlos Pimentel que ha aceptado tener una conversación con nosotros y como él ha sido o fue durante algunos años el director ejecutivo de participación ciudadana, capítulo dominicano de transparencia internacional, y tiene un liderazgo, yo lo digo, reconocido a nivel de América Latina entre los dirigentes de transparencia internacional, México, Brasil, Perú, que son líderes importantes. Quisiera preguntarle, comenzar esta conversación con Carlos Pimentel, ¿cómo es pasar de la sociedad civil al gobierno en una función tan relevante como esta, Carlos? Bueno, gracias por la invitación, para mí es un placer siempre poder conversar y sobre todo con los amigos y amigas que están en sintonía, que puedan escuchar algunas ideas de los retos, de los compromisos, de los desafíos que hemos asumido. Bueno, lo primero es que no es una decisión sencilla o no fue una decisión sencilla en mi caso, porque primero no lo tenía en planes y segundo no lo estaba esperando. Y la primera consulta que me hicieron era si yo estaba dispuesto a asumir una función pública. Y yo dije que, bueno, que yo respeto la función pública y que no tendría ningún tipo de dificultades. De hecho, he sido funcionario público del 2000 al 2006, yo estuve en la Procuraduría General de la República, en el Departamento de Prevención de la Corrupción, en distintas funciones. Y además, profesor del Instituto Tecnológico de las Américas, durante ocho años, que es otra función pública en el ITLA. Y además, todo lo que hemos hecho desde la sociedad civil ha sido precisamente para aportar, para fortalecer la administración pública y la función pública. Bueno, pues, después ya la segunda llamada, no fue si quería ir a, si yo estaba dispuesto a ir a la función pública, sino si yo quería, estaba dispuesto a asumir la dirección de compra y contratación. Y dije, no, espérate, déjame pensarlo. Bueno, hice una consulta primero con mis hijos y mi esposa, con mi mamá, con mis hermanos, una reunión familiar, como hemos hecho siempre, para cuando tomamos decisiones. Decisiones importantes en la familia. Sí, sí, así es lo primero. Después consulté a algunos amigos y también, pues, le tuve que informar a los directivos de participación ciudadana de que tenía esa propuesta y que la estaba pensando. Porque no quería que se pueda malinterpretar nunca y que mi decisión no afectara a la organización. Eso para mí era muy importante. Pero recibí un apoyo de participación. Dijo, bueno, te vamos a perder como director, pero entendemos que tú puedes aportar en la administración pública y que, bueno, es momento de hacer un esfuerzo. La opinión de participación es que esto beneficia al país, aunque nos perjudica a nosotros. Así me lo hicieron expresar y eso me ayudó mucho para tomar la decisión. Bueno, pues, después pedí conversar con el presidente, a quien le decía, bueno, gracias por tomarme en cuenta. Y para mí sería, pues, pues, un honor. Sí, le debo decir que para mí es muy importante poder formar mi equipo de trabajo. Cuando revisaste detenidamente, yo sé que la conoces, la ley 340-06, con algunas modificaciones que ha habido. Bueno, ¿qué pensaste sobre la dimensión y el rol que tiene compras y contrataciones en la transparencia de la gestión pública, teniendo un antecedente inmediato, que era lo del INAIPI, que estaba ahí? Sí. Bueno, la revisión de la ley, pues, la hicimos de nuevo y la hicimos con otra mirada. Lo primero es identificar y tener muy claro todos los mecanismos, las disposiciones que pueden ayudar y pueden contribuir a cumplir el rol del órgano rector de manera eficiente y abrazarnos a esas disposiciones. Después también hay otras disposiciones que son limitaciones con relación al ámbito de competencia y la fortaleza del órgano rector. Bueno, esa la vimos y por eso planteamos desde el inicio que esa ley debe ser modificada y debe ser reformada. Y ya constituimos un equipo de trabajo que va a coordinar, a liderar todo el proceso de revisión, de discusión, de consenso de un anteproyecto de ley que eventualmente será sometido al Congreso para su aprobación. Pero mientras eso pasa, eso puede durar meses, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, puede durar un año, porque la actividad legislativa y más de una ley así va a necesitar mucho consenso técnico y consenso político. Mientras eso pasa, pues, nosotros también identificamos todas las herramientas que nos permiten actuar y que nos permiten tener mayores mecanismos de prevención y de control. Y dentro de esos mecanismos nosotros estamos convencidos que va a ser un antes y un después la implementación de análisis de datos, utilizando ciencia de los datos, utilizando analítica de los datos, que nos permitan tener alerta temprana, sobre todo porque tenemos un portal transaccional. Y ese portal transaccional hemos ya rearticulado un equipo de estadistas, de analistas, que cada proceso que están subiendo las instituciones nosotros lo estamos subiendo en tiempo real. Y verlo en tiempo real nos puede llevar a distintas decisiones. Hay algún tipo de llamado que podemos hacer a la entidad, si el pliego de condiciones tiene alguna situación con los plazos o si no se cargó debidamente el proceso, pues, llamamos, enviamos un correo para que puedan corregir y puedan tener su proceso. Y en otros casos, pues, si logramos identificar que existe un nivel de incumplimiento, que ese proceso no puede continuar, pues, nosotros vamos de oficio a anular los procesos. Yo recuerdo, Carlos, que cuando el presidente Leónel Fernández estaba en el poder, en el año 2004 lo asumió, hubo una presión muy fuerte que venía con el tema de compras y contrataciones. Sobre todo, USAID hizo un esfuerzo muy grande para que el gobierno asumiera una ley que regulara las compras y contrataciones. Pero hubo resistencia, permanentemente resistencia. ¿Tú crees que las condiciones cambiaron del 2006 ahora para que el Congreso Nacional, por ejemplo, dé visto bueno a una modificación y fortalecimiento de esa ley? Es que es una necesidad. Y es una necesidad porque tuve la oportunidad de participar en ese proceso que condujo a la aprobación de la ley actual. Hay que señalar que teníamos dos corrientes muy fuertes que dieron origen a esa ley. La firma del Tratado de Libre Comercio, el de RECAFTA, y también toda la demanda de la ciudadanía de cumplimiento de las convenciones internacionales de anticorrupción. Y hay que decir que la ley de contrataciones de la República Dominicana estuvo muy influenciada por los movimientos anticorrupción y fue cargada de disposiciones, de mecanismos de control que se deben mejorar y que se deben profundizar. Pero hay un segundo elemento que nosotros queremos contribuir y que queremos tratar de que pueda también tener un justo peso en el sistema de contrataciones. y es que las contrataciones tienen que servir también para el desarrollo. ¿Tienen que servir para el desarrollo? Claro que sí. El 32% del presupuesto general de la Nación es para la contratación de bienes, servicios y obras. El apoyo y el desarrollo para que las pequeñas y medianas empresas puedan contratar con el Estado se puede convertir en un mecanismo de generar desarrollo y generar mecanismos que puedan dinamizar la economía. Pero para eso se necesita tener un sistema de contrataciones que sea transparente, que tenga los controles, pero también que sea eficiente. Porque no hay duda que el Estado Dominicano y sus instituciones tienen que comprar vida y servicios para poder funcionar. Claro, por supuesto. Entonces, debe haber una balanza entre la transparencia y los controles y los mecanismos de eficiencia. Yo entiendo que cuando un ente del Estado tiene que durar tres meses para poder contratar un bien, creo que no estamos siendo eficientes, independientemente que lo estemos haciendo transparente. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y para eso nosotros hemos observado y estamos convencidos que la contratación empieza cuando se planifica, pero la contratación termina cuando se realiza un pago al proveedor. Y cuando el Estado Dominicano dura tres, cuatro, cinco, seis meses para pagar a una empresa, entonces no estamos siendo eficientes. Porque el Estado... Eso encarece el costo, por un lado. Eso encarece, no genera confianza, no genera un estímulo para que pequeña y mediana empresa quieran contratar con el Estado. Porque una pequeña empresa o mediana no resiste... Tanto tiempo para comprar. No resiste. Entonces, eso hace que la competencia sea menor. Pero el otro elemento, que es muy claro, también sabemos los mecanismos de retrasar los pagos a los proveedores para presionarlo, para eventualmente extorsionarlo, para que puedan agenciarse su pago. Y comisiones por pronto pago o comisiones por ser incluido en un sistema de pago. Eso lo sabemos y eso está sobre la mesa. Entonces, tenemos que pensar en cómo vamos a tener una reforma de la ley que garantice todos los mecanismos de transparencia y controles que siempre serán necesarios, sobre todo en la República Dominicana, que las contrataciones públicas han sido la principal fuente de corrupción. Y sobre todo a raíz y vinculadas a las contrataciones de obras públicas. Entonces, debe haber todos los mecanismos de control. Y hay que mejorar los niveles también de resultado, de objeto, con relación a las contrataciones. Hay el dato ofrecido por la doctora Milagros Ortiz Bosch, que por compras y contrataciones solo pasa un 35% de las compras y contrataciones públicas. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí. Hay que incrementar la cantidad de instituciones que son obligadas a cumplir la ley que necesitan utilizar el portal transaccional. Porque lo que nos va a permitir tener un mayor control, mayor nivel de fiscalización y poder tener más datos, más informaciones para el análisis de las contrataciones es cuando más entidades empiezan a utilizar el portal. Entonces, por ejemplo, ahora apenas 42 ayuntamientos están utilizando el portal y unas 370 instituciones están utilizando el portal. Entonces, es probable que otras entidades estén contratando y no estamos teniendo registro que nos permitan a ciencia cierta, pues, nosotros conocer y nosotros saber cuáles son los volúmenes, cuáles son los montos de las contrataciones que se están haciendo. Y también es probable que algunas entidades estén utilizando otro tipo de mecanismo para contratar que no estén, pues, en el marco del sistema de contrataciones. Y las instituciones que tienen independencia administrativa, que manejan su propio presupuesto, tienen su propio régimen, ¿no están incluidas en compras y contrataciones? Bueno... Hay una decisión del Tribunal Constitucional... Es correcto. ...sobre la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral no utiliza el portal transaccional si ellos utilizan una plataforma que tenía la dirección, que es Compra Dominicana, que apenas quedan seis instituciones, y que la semana pasada le enviamos una comunicación y en esa comunicación le estamos indicando que para el mes de octubre nosotros vamos ya a cerrar esa plataforma de compra dominicana y que todo el mundo tiene que utilizar el portal transaccional, porque no puedo tener dos plataformas corriendo al mismo tiempo, porque eso genera mucha confusión. Y de igual manera le enviamos una comunicación a esa dirección a la Junta Central Electoral, al Poder Judicial, a la Dirección Nacional de Control de Drogas. De hecho, su director nos llamó esta semana también con toda la disposición de reunirse y que le ayudemos para hacer migrar el uso de esa plataforma, porque el portal transaccional es una herramienta valiosa, es una herramienta que ha cumplido hasta este momento y que tenemos ahora que potenciarlo y verdaderamente convertirlo en un portal transaccional, un portal en el cual nosotros podemos empezar a registrar el inicio de la contratación y el cierre hasta el momento del pago, porque ahora mismo no tenemos forma de registrar y analizar bien cuáles son los promedios, los tiempos que están durando las instituciones para pagar. Y eso es muy importante, porque una contratación de acuerdo a la ley inicia cuando la entidad que requiere el bien o servicio tiene que tener una certificación de que tiene aprovisionamiento de presupuesto. Entonces yo me pregunto, pero si para usted poder iniciar el proceso tiene que decir, mira, yo cuento con los fondos del presupuesto para eso, si después te entregan el bien o servicio, porque tú no pagas, porque tú dijiste que tiene los fondos. Entonces yo digo, mira, cuando una entidad dure ya un tiempo, tres, cuatro, cinco meses sin pagar, para mí eso va a ser una entidad sospechosa. Va a ser una entidad sospechosa, porque yo no veo la explicación, porque tú tienes los fondos, te entregaron, tú recibiste conforme, ¿y por qué tú tienes que tener al proveedor dando vuelta? Eso genera sospecha y puede dar pie a que el proveedor se desespere y ofrezca una compensación por el pago. Por subir el expediente. Por subir el expediente. Por subir el expediente. Eso puede ser. Sí, claro. Digo, es lo que tradicionalmente ha ocurrido y son muchas las versiones que circulan sobre mesa, metodología utilizada en instituciones. Por eso yo digo que hay una... Y luego hay intermediarios. Sí, por eso yo digo que es una sospecha legítima, porque en la historia de la administración pública vinculada con los pagos, pues esto ha estado presente. Y se pueden dar otras situaciones de tipo administrativo, pero se pueden dar durante un tiempo. Más allá de eso ya... Pero ¿está claro el tema de la competencia de compras y contrataciones en las instituciones con independencia administrativa y financiera? Bueno, hay una decisión del Tribunal Constitucional y, por ejemplo, la Junta Central Electoral tiene su sistema de contrataciones que está al margen de la Ley 340. Esa fue una decisión que en su momento lamentamos, porque lo ideal y lo correcto es que todos los entes del Estado, todos los entes que administran fondos públicos, puedan estar en el marco de la competencia del órgano rector. Por eso, cuando en el país... ¿Es extensiva esa disposición a las demás instituciones con independencia financiera? Sí, y ahí hay una discusión de tipo jurídica de hace mucho tiempo, porque la Dirección de Compras y Contrataciones es un órgano del Ministerio de Hacienda y, por ende, es un órgano del Poder Ejecutivo. Y siendo un órgano del Poder Ejecutivo, ¿cómo tendría funciones y competencias para regular otro poder del Estado o para regular entidades de autonomía constitucional? Yo entiendo que uno de los puntos que debemos ver en el marco de la reforma de la ley es fortalecer la competencia del órgano rector. Y para fortalecer la competencia del órgano rector, tenemos que pensar en una modalidad de constitución, una modalidad de designación que le pueda devolver esa competencia hacia esos entes que tienen autonomía o que son de otro poder del Estado. Esa discusión hay que señalar que la tuvimos cuando estábamos viendo el proyecto de ley y de lo que es hoy la ley 340. Y yo recuerdo que en ese proceso que participamos, yo en el único punto que no estuve de acuerdo era que la Dirección de Compras quedara con esa competencia subordinada al Ministerio de Hacienda. Y la capacidad sancionadora del órgano de compras y contrataciones, ¿hasta dónde llega? Esa es otra limitación que está establecida en la ley. El órgano rector tiene disposiciones de tipo administrativo, básicamente, y lo más que puede llegar es recomendar al Ministerio Público el inicio de una investigación ya de tipo penal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso fue lo que hicimos en días pasados con el caso del asfalto caliente. Nos dimos cuenta que se violó todos los procedimientos, todos los principios de la ley de compras y contrataciones. En la coordinación con la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental con Doña Milagro, nos dimos cuenta que en ese caso nuestras competencias habían terminado, porque estábamos ante un caso que no es ya de índole administrativo, y por eso llevamos toda la documentación y un informe de investigación al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda profundizar ya en esa investigación. Carlos, ¿por qué no es un caso de índole administrativo? ¿Y qué naturaleza tiene entonces? Sí, bueno, lo primero es que queda demostrado la violación de los procedimientos, se utilizó un procedimiento de exclusividad, existen indicios de que proveedores que fueron beneficiados con un contrato de 300 millones de pesos de asfalto caliente están vinculados con la entidad contratante y con el ex ministro de Obras Públicas. Y ya obviamente nosotros nos hacíamos la siguiente pregunta, queda muy claro que se violó la ley de compras y contrataciones. Entonces, ¿para qué se violó? ¿Qué transferencia, qué triangulación de drenar presupuesto público para transferir a terceros se tenía? ¿Cuál era el objeto? ¿Cómo se hizo? Entonces ya eso nos dice, bueno, mira, ya tú demostraste que se violó la ley de compras y contrataciones, pues ahora tú necesitas que el Ministerio Público pueda profundizar y además los tiempos en los cuales se hacen esas transacciones, en periodo electoral, fue un mecanismo para financiar la actividad política, entonces ya ahí nosotros dijimos, bueno, es que ya esto el Ministerio Público tiene que profundizar y además están los contratos, qué se cumplió, qué no se cumplió. Y pues nosotros sí debemos estar a disposición del Ministerio Público por si necesita algún tipo de aclaración, algún tipo de acompañamiento técnico en lo que tiene que ver con las contrataciones públicas. Vamos a hacer una primera pausa, Carlos, porque quiero seguir con ese tema, inmediatamente retornemos en esta conversación con el Director de Compras y Contrataciones. En un momento retornamos. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de Unirse, que está justo al lado del de Suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 dólares mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración Oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99 dólares. Con la colaboración Platinium, por $29.99 dólares, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento, y junto a ti, seguiremos haciendo la diferencia. Carlos Pimentel, el caso del asfalto caliente es muy importante. Es el caso de los $11.500 millones de pesos distribuidos en contratos inmediatamente antes de la salida de Gonzalo Castillo como ministro de Obras Públicas. Y se convierte entonces en el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué entregaron Milagros Ortiz Bosch y Carlos Pimentel por la Comisión de Ética e Integridad Gobernamental y Compras y Contrataciones al Ministerio Público? A Miriam Germán y, en este caso, a Wilson Camacho, director de investigación de la corrupción. Muy bien. Lo primero que una relación de los hechos, desde la denuncia del programa de investigación... De Alicia Ortega. ...después la propia solicitud de investigación que hizo el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, a la Dirección de Ética e Integridad Gobernamental. Después de también una comunicación de Lidio Cadea Yocata Guzmán solicitándole un informe con relación a ese proceso. Está ese informe de la Dirección de Compras y Contrataciones con un análisis de lo que fue todo ese proceso de la supuesta exclusividad con un tema de las adjudicaciones. También un inventario de todas las empresas que tuvieron un contrato bajo esa modalidad y algunas informaciones de la Cámara de Comercio. De igual manera, también... Cuando dices de la Cámara de Comercio y Producción, te refieres a las compañías y quiénes son sus accionistas. Sus accionistas, claro que sí. De igual manera, también la Dirección de Ética e Integridad Gobernamental también tiene un acto administrativo donde deja sin efecto el archivo del expediente que hizo Lidio Cadea. Una figura que no existe en una entidad como esa. Pero Lidio Cadea trató de dejar eso como ya que había terminado. Y bueno, de igual manera, también hay una comunicación que presumimos que es de la doctora Yocata Guzmán porque no tiene nombre, pero parece ser su firma que le enviaba a Lidio Cadea. Nosotros lo que hicimos fue que levantamos toda la información en archivo en la Dirección de Comercio. ¿Y qué dice la doctora Yocata Guzmán? Perdón, ¿qué dice la doctora Yocata Guzmán? En esa comunicación... En esa comunicación. Ella remitía el informe preliminar y le pedía a Lidio Cadea una reunión para conversar sobre ese informe preliminar. ¿Porque el informe preliminar es conclusivo o no? Eso es parte de los temas que no hay claridad porque esa comunicación lo que indica es que se envió ese informe preliminar y se solicitaba una reunión para conversar sobre los resultados y después de eso lo que se registra es cuando Lidio Cadea dice que no ha recibido ningún informe de compra y contrataciones y que estaba procediendo a archivar el caso. Y es ahí cuando la doctora Yocata Guzmán le envía o informa al país de la existencia de ese informe y es cuando ese informe se hace público. Entonces, bueno, esos son como algunos puntos que no tenemos claridad con relación a los tiempos, con relación a la fecha. Además, la carta tiene una firma que parece ser la firma de Yocata, pero no tiene el nombre de ella, no tiene papel timbrado. Todo eso está en lo que entregamos al Ministerio Público. Bueno, y ahora esperar que el Ministerio Público pueda... ¿Y cuánto tiempo tiene el Ministerio Público para dar una respuesta a compras y contrataciones? Bueno, ya a compras y contrataciones y a la Dirección de Ética, el Ministerio Público no le tiene que dar ninguna respuesta. Es a la sociedad ya que le debe dar una respuesta con relación a los hallazgos que pueda tener con esa investigación. Nosotros, como decía, estamos en la mejor disposición de poder acompañar, de poder colaborar para explicar el informe que está sustentado de acuerdo a los que establecen las disposiciones de la Ley 340. Sobre esos aspectos nosotros estamos en la mejor disposición. ¿Y cuáles son las derivaciones que puede tener ese expediente, tú como abogado y director de compras y contrataciones? Yo prefiero esperar que el Ministerio Público realice su trabajo y no opinar ya de ese caso porque ya ese caso lo pasamos al Ministerio Público y el Ministerio Público ahora debe profundizar en él. En el caso del INAIPI, que ha habido ya un procedimiento abierto por el Ministerio Público, un largo interrogatorio a la exdirectora del INAIPI cuando se tomó la denuncia, se hizo pública y luego se produjo la renuncia de la directora de compras y contrataciones del INAIPI. ¿Qué información y qué interés tiene compras y contrataciones en este momento? ¿Ya se despojó de él? ¿No tiene interés? ¿No hay nada que pueda aportar? Bueno, ese caso igual quedó demostrado la violación de la ley de compras y contrataciones, un caso que está en el Ministerio Público y qué bueno que la magistrada procuradora Miriam Germán saca ese caso de la Fiscalía del Distrito y lo asume desde la peca de la Procuraduría de Persecución de la Corrupción donde, por lo que hemos visto, se fortalece esa instancia con mayor nivel de capacidades de fiscales para poder llevar a cabo esa investigación. Bueno, y ese es un caso que está igual en el Ministerio Público y estamos en la mejor disposición de aportar información o análisis técnico de lo que sucedió ahí en relación a las contrataciones públicas. Me gustaría saber, Carlos Pimentel, ustedes en compras y contrataciones han fortalecido su equipo de investigación, su capacidad para detectar situaciones que normalmente vienen ocultas o vienen envueltas en decisiones y resoluciones que aparentan ser normales. Sí. ¿Han aumentado ustedes la capacidad de detección de fraudes? Bueno, hemos tomado varias medidas que van orientadas a fortalecer la área de reclamaciones, impugnaciones e investigaciones. Lo primero es que cuando llegamos encontramos en los archivos más de 200 casos pendientes de reclamación, impugnaciones, recursos jerárquicos, caso del 2015, y sabíamos que una de las observaciones más marcadas que hacían los usuarios del sistema era que la dirección era muy lenta para tomar decisiones con relación a los casos. Inmediatamente establecimos un calendario, un equipo de trabajo que de manera intensa está revisando, analizando cada uno de estos casos. Ya la semana pasada, pues, 12 decisiones están listas. Esperamos que en los próximos días completar más decisiones, más resoluciones. Hemos acordado el equipo de dirección de la DGCP que todos los casos que están ahí van a tener una decisión. Nosotros vamos a dejar los archivos vacíos porque todos los casos van a tener la decisión. Algunos casos sabemos que ya perdieron objeto porque probablemente era oportuno en el momento cuando se estaban conociendo, pero queremos dejar un precedente de cada uno de estos casos y además que la ciudadanía pueda retomar la confianza de que todos los casos que lleguen a esta dirección van a tener decisiones. Algunos de los 12 casos que ya ustedes resolvieron y que lo van a dar a conocer la próxima semana, ¿tiene discusión, relevancia pública, conocida o merece ser conocida? Bueno, yo pienso que todos los casos tienen relevancia, uno más que otro y sí, hay algunos casos que tienen relevancia que estuvieron en la dirección durmiendo el sueño eterno. Esos casos los vamos a dar a conocer con sus decisiones y tenemos una meta de concluir todos esos casos que hemos encontrado. Y de igual manera, en la línea de fortalecer esa área de seguimiento, de monitoreo, también hemos estructurado y empezado a fortalecer el área de análisis de datos, un equipo multidisciplinario que está de manera permanente dando seguimiento a todos los procesos de contrataciones que las entidades van aperturando y a través del portal transaccional pues de manera continua tenemos un nivel de seguimiento. Y de igual manera, también tenemos la firme determinación de que en los casos que entendamos también nos vamos a apoderar de oficio, que es un mandato que da la ley. De acuerdo a las estadísticas de la dirección de compra, pues esta se ha apoderado muy pocas veces de oficio, de casos y pues también pues el área de investigación hemos dado pasos para fortalecerla sumando capacidades, sumando mayores niveles de competencia y estamos en la fase de la estructuración de su funcionamiento. Yo recuerdo que una vez la dirección de compras y contrataciones hizo una petición en relación con el caso de Brex porque le iba a quitar la autorización para operar en República Dominicana. Eso no fue posible porque hubo un acuerdo del Ministerio Público, la compañía digamos que siguió operando, seguía teniendo a Punta Catalina y no hay alguna forma de que compras y contrataciones se involucre con el caso de Brex. Bueno, el caso de Brex tiene una la empresa tiene una inhabilitación temporal para contratar con el Estado. En la primera conversación que tuvimos con la Procuraduría General de la República de manera inicial conversamos sobre el caso de Brex sobre todo desde compras y contrataciones con toda la disposición de compartir las informaciones que encontramos en nuestro archivo con relación al caso de Brex y que la Procuraduría pueda complementar con otras informaciones que seguramente pues se encuentran en los archivos de la Procuraduría General de la República. Y el tema de la inhabilitación de Odebrex, una inhabilitación que tiene en este momento temporal, en la medida que se puede avanzar en la investigación pues a nosotros nos puede corresponder o no la inhabilitación permanente de esta empresa para que pueda contratar con el Estado. Esos son los aspectos que están sobre la mesa. Ella no puede licitar en este momento. No, tiene una inhabilitación. Está inhabilitada. Sí. Ahora, obviamente me parece que al momento que inicie una verdadera investigación de la Procuraduría y al momento que la Cámara de Cuentas pueda presentar las auditorías, pues, compras y contrataciones tendrá la posibilidad de poder aportar y poder colaborar sobre todo para los esquemas de contrataciones que se han seguido. Carlos, en el periodismo tenemos un concepto que se utiliza muy bien para fines de investigación. Es el concepto de viudas del poder. Los periodistas que hemos hecho periodismo de investigación normalmente acudimos a las viudas del poder para recibir información que de otro modo no podemos recibir. Cuando hablamos de viudas del poder estamos hablando de un licitante en una licitación que pudo haber resultado amañada y que fue perjudicado y que tiene la información de cómo fue todo el proceso. Te puede dar información, te puede decir cuáles fueron los montos ofertados por cada una de las partes. Te hago esta referencia para preguntar la dirección de compras y contrataciones está en disposición de utilizar las viudas del poder para recibir más información sobre alguno de estos procesos que son ilícitos o que resultan ostensiblemente dañados. Mira, regularmente y casi siempre quienes manejan más información de un proceso son los proveedores los que participaron o también en algunos casos los servidores públicos que por alguna razón fueron parte del proceso y que por su interés a su integridad entienden que hay una violación que hay algo injusto e incorrecto y están dispuestos pues a compartir información. Una de las decisiones que nosotros tomamos y llevamos ya pues tres viernes y es que los viernes nosotros tenemos encuentros con proveedores y estamos visitando las distintas provincias y municipios y nosotros estuvimos en La Vega estuvimos en San Pedro de Macurí estuvimos en encuentros con los proveedores no solamente para recibir información vinculada a denuncias sino también recibir información vinculada al funcionamiento de los procesos porque yo siento que los proveedores en la actualidad están muy empoderados del tema de compras y contrataciones y conocen los procedimientos y comparten información y recibimos información en algunos casos para mejorar procesos y en otros casos pues son informaciones que pueden ser denuncias fundamentadas nosotros toda la información que pudiéramos estar recibiendo por las distintas vías de las distintas fuentes siempre va a ser información útil y por eso nosotros estamos pues abiertos en la posibilidad de recopilar la mayor cantidad de datos que se puedan convirtir en información que se puedan convirtir en inteligencia que sirva para adoptar políticas o normas o que sirva para iniciar procesos de investigación y hemos estado recibiendo realmente mucha información que es muy útil para esta función que hemos asumido y ustedes van a mirar más hacia el pasado o van a mirar al presente y al futuro me gustaría saber eso porque realmente hay muchos casos ya tú nos has dicho que son 200 expedientes denuncias que encontraron en compras y contrataciones y que lo van a responder todos pero y el futuro tiene que haber una combinación y vamos y vamos en esa dirección mientras tenemos un proceso de conocer todos esos casos al mismo tiempo hemos ido tomando pues algunas decisiones la semana pasada nosotros enviamos ya una comunicación a todos los funcionarios electos designados que si estaban en el régimen de incompatibilidad debían solicitar de manera voluntaria su inhabilitación en el registro de proveedores porque no están en facultad para contratar con el Estado y también en esa misma comunicación planteamos a los ministros a los ministros viceministros directores diputados senadores no pueden contratar con el Estado y para eso su registro de proveedores debe ser inhabilitado le solicitamos que informen y que lo hagan voluntariamente algunos ya lo han estado haciendo bueno yo mismo solicité la inhabilitación de mi pequeña oficina de asesoría y consultoría la subdirectora Cristal Fiallo también era director de proveedores solicitó la inhabilitación la subdirectora Rubén Ríquez también solicitó su inhabilitación como proveedora del Estado y hemos recibido otros funcionarios que lo han solicitado y también hemos advertido que al 30 de este mes los funcionarios que no lo han solicitado nosotros lo vamos a hacer lo vamos a hacer de oficio y lo vamos a inhabilitar y para eso nosotros vamos a cruzar la base de datos del ministerio de administración pública hemos solicitado información al ministerio de defensa al poder judicial de manera que podamos tener una base de todos aquellos que no pueden tener relación contractual con el Estado y poder cruzarlo con el registro de proveedores y eso es una medida que puede ayudar a evitar que personas que no pueden contratar con el Estado lo hagan o sea que estamos viendo lo que encontramos lo que pudiéramos estar recibiendo y además dando seguimiento en el país hay un decreto de emergencia que incluye a cuatro instituciones para que puedan contratar insumos para el tema del COVID nosotros recomendamos al presidente ese decreto de emergencia después que nos reunimos con el Servicio Nacional de Salud después que nos reunimos con el Ministerio de Salud y después que nos reunimos con PROMESE que nos dimos cuenta que había una situación y un riesgo de desabastecimiento de insumos y medicamentos para enfrentar el COVID y para poder garantizar el abastecimiento y en el marco de las disposiciones normativas recomendamos ese decreto de emergencia y después elaboramos una guía una guía para que los entes que iban a contratar en emergencia pudieran tener claro los procedimientos porque te puede ayudar a agilizar pero haciéndolo correctamente haciéndolo bien y en el caso de esa entidad nosotros estamos dando un seguimiento permanente continuo de acompañamiento para que puedan adquirir los bienes y servicios pero para que lo puedan hacer también de manera correcta un caso importantísimo es el de los familiares proveedores de servicios de funcionarios públicos incluyendo los casos que vimos de la pasada administración como hermanos del presidente de la república eran proveedores del estado me gustaría saber hacia el futuro se está viendo el tema de familiaridad entre superiores del estado con funcionarios de alto rango de la actual administración en el país tenemos pendientes importantes con relación a la prevención y detección de conflictos de interés sabemos que la ley de compras y contrataciones tiene algunas disposiciones la ley de función pública tiene otras disposiciones no hace falta un marco más robusto vinculado a la prevención y detección de los conflictos de interés pero con relación al tema de contrataciones públicas el hecho de tener un registro de proveedores nos permite identificar a tiempo quienes no pueden contratar con el estado y al mismo tiempo poder conocer esos rasgos de familiaridad e identificar si están contratando con el ente en el cual su familiar su primo su allegado es un funcionario de toma de decisión yo pienso que eso es una tarea que tenemos por elante y hemos empezado con esa primera medida diciendo lo que hemos pedido en la comunicación en pocas palabras es una declaración de conflicto de interés cuando tú me dices mira yo tengo una empresa habilitada o yo soy proveedor del estado tú estás declarando el conflicto de interés entonces cuando tú declaras el conflicto de interés se puede prevenir a tiempo ahora cuando tú no declaras el conflicto de interés podemos suponer que tú tenías algún tipo de intención porque ya te estamos diciendo tú no puedes declaralo para inhabilitarlo entonces estamos en esa en esa tarea para poder robustecer y poder tener más mecanismo de control eso incluye servicios liberales como asesoría jurídica asesoría financiera contrataciones contrataciones de abogados u oficina de abogados por ejemplo son contrataciones de servicios son contrataciones la incluye la incluye eso incluye al presidente de la república obviamente es el primero el primero que sus empresas no deben tener vínculos contractuales con el estado es el presidente de la república porque la ley lo establece incluso en el artículo 14 la primera figura es el presidente de la república entonces pues es claro que sí que no debe hacemos una última pausa en este diálogo con carlos pimentel director de compras y contrataciones del gobierno del presidente luis abinader somos grupo acento acento.com.do y acento tv hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible con tu colaboración podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma solo tienes que ir al botón de unirse que está justo al lado del de suscribirse y ahí se desplegará la lista de colaboraciones puedes optar por la colaboración plata por 9.99 dólares mensuales a cambio tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos con la colaboración oro tendrás insignias especiales acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo 19.99 dólares con la colaboración platinium por 29.99 dólares tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento contamos contigo somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia Carlos Pimentel uno de los aspectos de digamos mayor debilidad institucional es el tema de los gobiernos locales y donde se ha dado y se sigue dando la mayor corrupción muy alta mucha corrupción digamos que puede ser calificada como pequeña corrupción pero en los gobiernos locales esa corrupción parece ser que tiene un efecto más nocivo que afecta por ejemplo el medio ambiente afecta la propia sobrevivencia de la gente porque no sé como que se reproduce un poco más para supervisar a los gobiernos locales y las compras locales en las provincias en los municipios en los distritos municipales que plantea compras y contrataciones si bueno como te comentaba una de las tareas que hemos estado agotando es la visita al territorio hemos estado reuniendo con distintos alcaldes ya tuvimos una conversación con FEDOMO y estamos claros que la dirección de contrataciones públicas debe ampliar su radio de presencia en el territorio lo que nosotros tenemos ahora lo que encontramos es la dirección con su equipo de trabajo en el distrito nacional y encontramos en Santiago una pequeña oficina con dos personas y precisamente el viernes que tuvimos en Santiago pues ahí tomamos la decisión de que es necesario fortalecer la presencia de la dirección de entrada por lo menos en Santiago y desarrollar una oficina que pueda ser regional y que pueda ver esa región por la cantidad de proveedores inscritos de Santiago de la Vega por la cantidad de unidades de contratación que existe en esa en esa región y como una forma también de contribuir a descentralizar las funciones de la dirección de compras porque hasta ahora lo que encontramos es que cualquier función o competencia de la dirección de compras en cualquier espacio del territorio nacional tiene que venir aquí y nosotros entendemos que por lo menos empezar con Santiago con el desarrollo de una estrategia de intervención regional y en otros municipios del país o en otras regiones más bien poder tener una especie de enlace una especie de coordinadores puede ayudar mucho para que podamos aumentar de 42 ayuntamientos que son los que están utilizando el portal transaccional que podamos tener más ayuntamientos que se puedan sumar al uso del portal porque el portal es el mecanismo que le facilita a estos ayuntamientos poder generar sus procesos de contratación facilita el acompañamiento facilita el monitoreo facilita el seguimiento y sobre todo que la dirección lo pueda ir acompañando en el caso de Barahona que tuvimos un encuentro muy interesante también con los pequeños los medianos productores nos dimos cuenta que con relación a la ley de compras y contrataciones tenemos deficiencias que no ayudan a los gobiernos locales ¿cuánto es el límite para ser supervisado por compras y contrataciones por parte de los ayuntamientos? el límite con relación cualquier proceso de contratación independientemente no importa la cantidad de dinero no importa la cantidad está bajo el régimen de la ley de compras y contrataciones pero en Barahona vimos la posibilidad y tenemos ya un equipo técnico de la dirección de compras que está en conversación con la dirección de presupuestos y con Fedomo porque vimos que la ley tiene una figura que se ha utilizado muy poco y que puede ayudar mucho a los gobiernos locales que es consolidar las compras ¿qué quiere decir eso? los ayuntamientos de la región Enriquillo si van a comprar un bien similar vamos a decir papel bon se unen y compran mayor volumen y pueden tener mayores niveles de competencia estamos explorando eso no encontramos algunas dificultades técnicas de bueno ¿quién haría la compra? se tendría que designar uno ¿quién haría los pagos? pero ya no estamos reunidos con presupuestos para técnicamente resolver eso y poder ver si podemos tener una experiencia de ese tipo ¿la Liga Municipal Dominicana no puede jugar jugar un rol en ese sentido? estaría llamada a jugar un rol y es un ente con el cual también tenemos que tener conversación porque la dirección de compras estamos convencidos que tenemos que tener niveles de coordinación con distintas instancias porque muchos desafíos que tenemos por delante no son de la exclusiva responsabilidad y competencia de compras y contrataciones pero si es el compromiso nuestro de promover e impulsar para esa debida coordinación que deben tener los distintos entes próximamente está en una fase ya de prueba y vamos a hacer un primer piloto haciendo una compra de la propia dirección de compras y contrataciones utilizando un mecanismo que establece la ley también y que puede ser muy útil para los ayuntamientos que es la subasta inversa entonces ya estamos en una fase final de prueba esta semana decidimos que la primera compra de subasta inversa que se va a hacer en el país la vamos a hacer nosotros como dirección de compras para hacer los ajustes que sean necesarios y entendemos que ese mecanismo va a ser muy importante sobre todo para el ayuntamiento ¿en qué consiste la subasta inversa? ¿subasta inversa qué decimos? ¿yo oferta un precio? primero tú tienes que tener un bien estándar es lo primero un bien específico entonces tú como comprador tú dices yo estoy dispuesto papel por ejemplo yo estoy dispuesto a comprar papel 8 y medio por 11 8 y medio por 11 yo estoy dispuesto a comprarlo a 100 pesos tú vas a tener un precio de referencia yo estoy dispuesto a comprarlo a 100 pesos entonces va a empezar la puja la puja hacia abajo hacia abajo va a tener proveedores que van a decir no pero yo te lo puedo vender en 95 yo te lo puedo vender en 80 y el que oferte menos porque el mismo bien es el que va entonces eso lo vamos a hacer en el portal es en el portal y todo el mundo va a poder ir viendo eso no va a llevar un proceso de formación y capacitación a los proveedores para que sepan utilizar pero un mecanismo que le veo mucho potencial mucho potencial porque ahí sobre todo con bienes estándar estándar por ejemplo el cemento por ejemplo la funda de cemento por tran es un bien estándar ya entonces vamos hacia abajo a cuánto tú lo ofertas exactamente entonces eso va a ser vamos a ver yo quiero ver la posibilidad que terminado este mes inicio del otro pudiéramos hacer la primera subasta inversa la dirección de compra y contratación de comprando algún bien lo que veo es Carlos que los proveedores privilegiados van a tener poco espacio o podría ser que se ganen todos los concursos que se hagan porque tengan mayor capacidad de oferta y quiebren a los demás bueno ese es un principio de la ley que tenemos que ver la libre competencia y la libre igualdad de participación de todos los oferentes y por eso decía que en el caso de la subasta inversa va a ser importante agotar una etapa de formación de capacitación de instructivo a los proveedores para que puedan participar en esas pujas y una de las tareas permanentes que tiene la dirección es precisamente el acompañamiento a los proveedores y en esta ocasión además de los proveedores tenemos muchas unidades de compras nuevas nosotros en estas últimas tres semanas hemos tenido capacitaciones con varias entidades con sus unidades de compras para que puedan pues tener todas las herramientas conocer los documentos estándares para que puedan conocer el uso del portal transaccional hemos tenido ya las unidades de compra de Promese del Ministerio de Salud el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís y tenemos una lista enorme importante de entidades y la demanda es tanta que hemos visto también sobre todo por la pandemia la necesidad de diseñar unos módulos también virtuales de formación y de capacitación Carlos en el caso en el que el Estado es el único comprador de un bien público por ejemplo el asfalto el único que compra asfalto en República Dominicana es el Estado puede ser que haya uno dos tres cinco seis proveedores de ese bien pero la ganancia es muy alta ¿cómo participa compras y contrataciones en el caso del asfalto que es un gran negocio que existe en República Dominicana? que buena pregunta muy buena mira dos cosas lo primero es que los proveedores únicos eso hay que demostrarlo eso no basta una declaración de que es proveedor único y los procedimientos de sección de exclusividad que fue lo que se utilizó en el caso de obras públicas y por eso se utilizó mal y por eso ilegal y por eso el caso está en el Ministerio Público mira con relación al tema del asfalto es un tema muy complicado y es un tema que está revestido de distintas modalidades y te voy a explicar obras públicas hasta el día de hoy compra hace 30 y está comprando hace 30 a través de un mecanismo normativo que no está vigente en la República Dominicana porque es a través de unos contratos que se firmaron en el 2003 que se le han ido haciendo adenda 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 y se le han ido haciendo todas esas adendas porque se evita que si no se hace a través de esas adendas tengan que ir a la ley 340 entonces está utilizando la ley 295 de aprovisionamiento que es una ley que está ya obsoleta es una ley que no está vigente y esos contratos lo que se le han ido haciendo adenda eso es para el AC30 el AC30 ok eso es una cosa obra pública contrata AC30 bajo esos contratos pero obra pública también contrata las plantas de alfalto caliente y están distribuidas en distintas geografías porque debe haber una cercanía de la obra que se está haciendo ese es un tercero bloque de contratación el segundo bloque de contratación y el tercer bloque de contratación es entonces los contratistas que utilizan el asfalto entonces la pregunta que yo me hago obras públicas no pudiera contratar el contratista que tiene el asfalto y que este busque su planta de asfalto caliente y que la planta de asfalto caliente busque en su AC30 entonces ese es un sistema que lo hemos ido estudiando analizando que lo hemos ido analizando bastante información que lo hemos ido comprendiendo porque para llegar al caso de obras públicas tuvimos que pasar por ahí entonces estudiar los contratos de AC30 es nuestra tarea en este momento y comprender esa triangulación que se está realizando desde hace años desde el Ministerio de Obras Públicas ¿y por qué incursionan negociantes y vendedores sin ni siquiera tener una tradición un conocimiento los contactos internacionales porque parece que pasa de uno a otro el AC30 que compra el Estado así es y todo indica que unos pequeños proveedores digo proveedores porque hay personas que han incursionado en ese negocio que parece que han incursionado porque tienen una venta segura y esa venta segura es con el Estado ¿con obras públicas? sí con el Estado a través de obras públicas y que tiene la triangulación que pueden tener beneficios a través de AC30 a través de las plantas de asfalto caliente y eventualmente pues el contratista también de las ¿y cuánto pierde el Estado en esa negociación por año? no me atrevería a tener una cifra pero debe ser mucho ¿en dólares? debe ser mucho dinero debe ser mucho dinero realmente y se puede ahora en esta nueva situación con una nueva dirección de compras y contrataciones intervenir no usar la ley 290 en vez de la 340 se debe intervenir y se va a intervenir ¿se va a intervenir? se va a intervenir tiene que cuidarte entonces estamos cuidados señores muchas gracias a Carlos Pimentel Florinzán ¿cómo hemos terminado esta conversación? se nos ha acabado el tiempo pero llegamos a un punto fundamental para la transparencia pública y sobre todo que el Estado no se ha esquilmado como ha sido durante tantos años con el tema del AC30 como ha dicho Carlos Pimentel muchas gracias a Carlos Carlos cuídate mucho te necesitamos y muchas gracias a cada uno de ustedes por participar en esta conversación gracias